¡Hola chicas! Bienvenidas a mi canal una vez más. Y bueno, hoy las traigo conmigo a mi estética, porque no puedo grabar ahí arriba porque todos están dormidos aún. Y bueno, hoy como me ven traigo uniforme de la escuela, ya que bueno, hoy es mi primer día de clases en la prepa del quinto, bueno, en el quinto semestre porque acabo de entrar, entonces dije, bueno, hoy, que pues es un día como que vas más a la escuela y todo, pues dije, hoy les grabo, hoy les voy a grabar el tag de que llevo en mi bolso para la escuela o en mi mochila para la escuela. Y bueno, pues espero y les gusta, como les dije, lo quise grabar hoy, ya que pues era temprano, no se me ha hecho tan tarde para la escuela, y dije, pues vamos a hacer algo ahorita. Y pues les grabo de una vez, porque lo quería hacer llegando de la escuela, pero dije, ya llegas como bien cansada del primer día, pues incluso traigo hasta mis ojos rojos de que me acabo de despertar. Bueno, no me acabo de despertar, pero pues de que estoy desvelada, madrugué. Y bueno, dije, ahorita tengo 20 minutos para grabar, pues vamos, grabamos, ¿vale? Entonces las dejo con el video, espero les guste. Y bueno, cabe mencionar que pues me gusta a mí llevar por lo regular siempre mochila, siento que es más fácil, una mochila más cómoda, pero bueno, ya había, ya hay otros semestres que llevaba mochila, entonces dije, bueno, vamos a cambiarle. Hoy vamos a elegir un bolso para este nuevo semestre de mi escuela, y bueno, se los voy a mostrar cómo es. Es muy grande, la verdad, me encanta porque es muy grande. Los voy a mostrar, y bueno, acá voy a hacerlo. Es este bolso, bueno, trae su asa, por si no lo quieres cargar pues con las de estas, pues la cargues con las asas grandes, ¿ven? Y bueno, les voy a mostrar qué llevo. Como les digo, o sea, no estoy acostumbrada tanto a los bolsos en la escuela, pero bueno, dije, a ver, este semestre, pues sí, el día que me toquen muchas materias, pues me llevo mi mochila y pues listo, siento que eso es suficiente, ¿no? Entonces dije, pues nada más me llevo mi mochila si me tocan muchos libros, porque sí, a veces, si este, a veces sí nos toca, a veces sí me tocan muchas materias, el mismo día, entonces dije, no, o llevar muchos proyectos o cosas de libros, entonces dije, no, pues sí, me tocan muchas cosas, pues me llevo mi mochila, yo tengo una de colgar de las, de los hombros, así que con esa está por favor. Basta de plática y les voy a mostrar. A ver, es, como les dije, es este bolsón, déjenme acomodarlo para que me alcancen a ver. Y viene así, está todo revuelto, la verdad no soy la clase de chicas que todo tenga como tipo organizado, ¿no? Por colores y por aquí mis chicles, aquí esto, aquí el otro, o sea, no. O chicas que llevan hasta todo, he visto muchos blogs de muchas chavas que llevan peines, llevan gel, o llevan su, bueno, está todo organizado, la pincera, estuchera, chicles, antibacterial y crema y no sé qué, su perfume, o sea, no, yo estoy muy relax, la verdad, pues me intento ir lo más ya arreglada posible a la escuela. Cuando sé que pues me tocan más horas en la escuela, pues digo, no, pues sí me llevo un poquito de lo que necesite en el trascuncio. Pero digamos, no siempre lo que traigo ahorita es lo que llevo, no siempre, porque a veces pues sales deprisa y créeme que pues no tienes ni tiempo de estar, este, viendo qué llevas en el bolso, si llevas todo preparado, la verdad, a veces te duermes bien tarde haciendo tarea, pues lo primero que encuentren en la mañana es lo que he hecho, ¿vale? y bueno, mi bolso está así, ahí se ven mis cosas y les voy a mostrar el bolso, si ustedes lo quieren comprar, yo lo compré en Starivarius y bueno, pues me gustó mucho porque es muy grande y se ve la verdad que pues sí, sí aguanta. Sí me gustó caro, la verdad no me gustó muy barato porque había otros más económicos, incluso este estaba como al mismo precio como de los que vi en Zara más o menos, pero bueno, este es el que me gustó, sí es caro, pero les digo, o sea, vale la pena invertir en algo que sabemos que nos va a durar o que nos va a aguantar para todo lo que vamos a llevar, ¿no? Y bueno, está ahí, este que es como, déjenmelo, es como grande el espacio, trae aquí la cartera, trae una como para abrir un cierre, ay, no sé si se ve, bueno, no puedo abrir el cierre, trae aquí como para el cierre y trae pues el logo de Starivarius, trae aquí en esta parte, en estos cierres, trae igual nada más es una simple, pues, bolsita, aquí también en este cierre trae otra bolsa, aquí igual trae otra bolsa, y en la parte de adentro de aquí, a ver, déjenme ver si me alcanzan a ver, a ver, aquí trae otra bolsa, y bueno, les voy a ir sacando lo que vamos a salir, como en primer lugar, pues es el primer día y pues yo hago una libreta, la que sea, es una que ya está usada, porque pues sé que la voy a estar rayando en lo que me piden mis útiles, traigo mi botella de agua, que esta sí, la verdad, es lo que nunca puede faltar, cuando no me llevo mi botella de agua me siento así como que rara en la escuela, siempre acostumbro a llevar mi botella de estas de un litro, bueno, traigo mi lapicera o estuchera, no sé como le quieran llamar, pero bueno, yo le digo estuchera o lapicera, estuchera mejor, porque la verdad yo soy como muy floja, la verdad yo puedo echar todo el maquillaje a la bolsa, pero pues eso hace que mis bolsas se manchen, siempre quedan como todas manchadas de maquillaje adentro, así que esta vez voy a procurar pues echar todo a una estuchera, y esta es estuchera y lapicera, así que guardo mis cosas de la escuela, de un lado porque es muy grande, vean, es muy muy ancha, entonces dije, pues no voy a despresear, la verdad yo no llevo como los mil colores ni los miles de maquillaje, así que bueno, de esta parte llevo, ay, llevo mi maquillaje, y de este lado traigo pues mis plumas y lo que vaya a usar, ¿no? Les voy a mostrar rápidamente qué es lo que traigo en maquillaje para que ustedes, pues vean, traigo lo que son mis polvos translúcidos para mi cara cuando suda, traigo maquillaje por si me quiero retocar rápido en la escuela, traigo mi rimel igual por si me quiero retocar, este, retocar, mi labial, por lo regular siempre cargo dos labiales por si me quiero cambiar de color, traigo ahorita este que es el que traigo, y es el Jordana del 022 Fiesta, así se llama, es como este morado que me encanta, y traigo este que es de Lure, y es en el tono 24, se llama Raspberry, ¿vale? si lo quieren comprar, y bueno, yo nada más traigo un espejito, súper chiquito, súper sutil, para no traer como el mega espejote, ni delineador porque si es el que pues se llega a correr más rápido, y traigo mi bálsamo labial, que este sí pues es muy necesario para los labios partidos, más rápido sacas tu bálsamo, o si no quieres ponerte maquillaje, tu bálsamo labial, y listo, eso es todo lo que traigo pues en los colores, para que les muestro pues traigo lo necesario, plumas, goma, y todo, ¿no? lo que necesitas para el día a día, en una escuela normal, supongo, y bueno, ¿qué más sale? traigo mi desodorante, este sí no puede faltar, este es de hombre, es como el chocolate, sí, es el chocolate de hombre, pero me encanta el olor, o sea, no huele ni a hombre ni a mujer, huele este como muy sabroso, yo siento que lo pueden usar las mujeres, pues yo lo uso, y bueno, este está súper chiquito, este sí lo traigo siempre, porque pues nunca falta un desodorante, traigo mis lentes, en la escuela, ya están rotos, se me rompieron, o sea, no los traigo ni nada, porque pues ya se me rompieron, así que pues los voy a cambiar, así que dije, bueno, si los llego a necesitar por cualquier cosa, pues los, pues obvio, los echo, porque pues ya no van a ser, son como este, vean cómo se me rompió, no sé qué pasó con ellos, y bueno, traigo ya por último, traigo mi cartera, bueno, esta no es mía, es de mi hermanita, pero bueno, me la, me la dio, me la preste un ratito, y pues ya, la traigo yo, y bueno, por último, traigo estos stickers, no sé por qué están aquí, pero bueno, y eso es todo, mira, traigo otro bálsamo labial, pensé que había echado uno, como les digo, esto es así la cartera, para que estén por dentro, trae estas bolsitas, me gustó mucho, porque mi uniforme, es como entre gris, y en gris, y azul, entonces, me gustó mucho esta bolsa, porque trae como el fondo azul, entonces combina, con mi uniforme, y está muy espaciosa, la verdad, y bueno chicos, eso es todo, por el video de hoy, como les digo, no llevo mi mochila, o mi cartera, para la escuela, como mil cosas, porque veo que muchas chicas, llevan como, ah, se me olvidó, eso sí también, nunca me fallas, es que no podía abrir esta, mi papel de baño, eso es lo último, que ya, o sea, llevo lo más necesario, para no estar cargando, porque yo cambio de salón, y entonces, o sea, yo tengo un salón fijo, pero, cuando me toca carrera, o algo, vamos caminando, o en el receso, entonces, yo siempre en el receso, me saco mi, mi, mi mochila, por seguridad, pues, mi insegura, mi escuela, y todo eso, que me han robado varias veces, entonces, pues, intento, intento, pues, llevar algo ligero, para poder cargarlo, también, mi teléfono, no lo llevo, en él estoy grabando, eso es lo que, si se preguntan, si no llevo móvil, no, no llevo teléfono, porque, pues, yo, si me queda lejos mi escuela, entonces, voy en la madrugada casi, porque, porque, está oscuro, no sé si vencen a ver todavía, entonces, yo también me salgo cuando está oscuro, y pues, ya me ha tocado que me han asaltado, mi ciudad es muy insegura, así que, pues, no llevo tampoco teléfono, ni audífonos, el video de hoy, espero y les haya gustado, como les digo, pues, es lo que yo llevo, y he visto que, pues, muchas chicas hacen este tipo de tag, lo mío, pues, no es este, presumir de lo que tengo, o algo así, no, 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 yo solamente lo estoy haciendo, porque he visto que lo hacen muchas chavas en YouTube, y dije, bueno, les voy a grabar, en vez de que mi bolso aburrido, por lo regular, no llevo casi nada, cuando salgo mi bolso, les grabo lo de mi escuela, a ver si les gusta, y bueno, chicas, no olviden suscribirse a mi canal, para las que son nuevas, me llamo Raquel, me pueden llamar Roechel, y bueno, yo tengo Instagram, yo tengo Twitter, y tengo Facebook, ¿vale? Les debo todas mis redes en la cajita de descripción, si les gustó mucho, mucho, mucho el video, no olviden darle manita arriba, suscribirse al canal, es muy fácil, aquí abajito hay un botón rojo, solamente píquenle, y ya YouTube, les va a notificar todos mis videos, ¿vale? Y bueno, si les gustó muchísimo más, compártanme en sus redes sociales, y bueno, les mando un beso, nos vemos para la próxima, bye.